En breve estará con ustedes y cada semana pondremos a su consideración un enfoque que nos permite iniciar juntos un análisis permanente. No dejemos pasar la oportunidad de expresarnos, hagamos de nuestra libertad de expresión ciudadana una herramienta que aporte sentido hacia donde queremos llevar el rumbo y destino de nuestras vidas como comunidad y como ciudadanos. En breve es a partir de ya el espacio que aporta y espera sus opiniones para que juntos iniciemos una plataforma libre, sólida, que sea escuchada y llegue hasta quienes tienen que llegar para que se asuman responsabilidades, se corrijan rumbos y se aporte opinión en forma constructiva, crítica, haciendo uso. Breve y contundente de nuestra libertad de expresión.